qué tal cómo estamos amigos voy a compartir en este vídeo un te digo cómo tocar tema de los caminantes supe perder que está grabada en la altura de 2 sostenido el 2 sostenido a que se irá natural el 2 hasta adelante lo mismo aquí hasta adelante el 2 sostenido más atrás hay otro 2 sostenido ponemos el re vamos atrás sería 2 sostenido 2 sostenido 2 sostenido más arriba 2 sostenido empezamos la melodía tocando aquí toco yo la segunda cuerda y en la primera cuerda termino de nuevo y ahí entregar la voz ni un adiós esta melodía lleva armonía básica me refiero a armonía básica que vamos colocando el 2 sostenido después el sol sostenido y arriba empleamos el fa sostenido lo que llamamos aquí coloquialmente primera segunda tercera primera ahí se escuchan tres guitarras en la grabación se escuchan tres guitarras una guitarra va haciendo esta figura y otra guitarra que hace y la que va haciendo la melodía y la que va haciendo la melodía ah 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 voy a aplicar el efecto para que se oiga parecido a la grabación tengo un pedal donde combino el vibrato el coro y además el rever ahí aplique y aplique en el pedal active el pedal ah 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 y luego lleva otra melodía en octava grave acá en el mero inicio vemos aquí en en re como si fuera re pero hacia atrás aquí yo inicio en la tercera cuerda ah 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 que seguir una mala escala en la escala ah 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 la escala es básica para sacar los requintos las melodías entonces acá inicio voy abajo ah ah ¡Gracias! Bueno, esa es la melodía, la armonía que hay que aplicar para interpretar esto que es súper perder de caminantes en do sostenido mayor. Ok, saludos amigos, pásenla bien.